¿Qué tal? Les voy a explicar un poco acerca del padecimiento de gonartrosis severa, la cual es un desgaste de la articulación, principalmente del cartílago. Y actualmente existen muchos pacientes ya que la esperanza de vida ha aumentado con los avances médicos y por lo tanto los pacientes y las personas en general vivimos mucho más tiempo. Sin embargo, muchas veces las articulaciones no toleran todo ese tiempo de cargas. Entonces se van degenerando y van produciendo un desgaste de la articulación. Los desgastes principalmente en la rodilla se dividen en cuatro grados. El grado 1 el más leve y el grado 4 el más severo. Como vemos en este modelo anatómico, esta zona azul sería el cartílago articular. Conforme va avanzando su desgaste articular, el cartílago empieza a deteriorarse, se forman algunas grietas hasta que empieza a haber exposición del tejido óseo y haber contacto hueso con hueso. Para este periodo el paciente ya tiene muchísimos síntomas, principalmente el dolor. Puede tener también disminución en los arcos de movimiento y ausencia de marcha, incluso tener dificultad para pararse, sentarse, subir y bajar escaleras. Por lo tanto afecta su calidad de vida. ¿Qué pasa cuando el paciente llega a un desgaste articular muy severo en la rodilla? Existe un tratamiento, sí es hasta cierto punto agresivo, pero es muy noble. Consiste en el reemplazo articular de la rodilla colocando una prótesis. La prótesis de rodilla consiste en sustituir la superficie articular con componentes metálicos y de plásticos, que es el polietileno de ultra alta densidad, para que podamos restituir nuevamente la función de flexión y extensión. Conforme va avanzando el procedimiento quirúrgico, retiramos toda la superficie articular inflamada y por lo tanto, posteriormente a la cirugía, el paciente mejora muchísimo el dolor. Se quita prácticamente en el 97-99% el dolor y en general esta cirugía tiene un éxito de entre el 98-99% de las probabilidades. La cirugía consiste en hacer una herida grande que va 10 centímetros arriba de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Se diseca por planos, la piel, la grasa, la rótula se hace hacia un lado y llegamos a la parte ósea. Se hacen unos cortes a nivel del hueso, tanto en el fémur como en la tibia, para que pueda embonar los componentes femoral, tibial y la rótula y ensamblar en medio con el plástico que se llama inserto. Posterior a la cirugía, el paciente tiene una recuperación hospitalaria de dos a tres días y durante ese tiempo el paciente inicia inmediatamente la rehabilitación y el paciente se va a casa caminando con ayuda de muletas, las cuales va a utilizar durante un mes o mes y medio en conjunto con la rehabilitación. El paciente puede regresar a sus actividades habituales a partir del tercer mes, es decir, volver a manejar, subir y bajar escaleras, ir a una plaza. Muchas veces los pacientes tienen lesionadas ambas rodillas. Se pueden operar las dos rodillas al mismo tiempo o se puede operar una rodilla, esperar un periodo de cuatro o seis meses en lo que se rehabilita y después operar la segunda. Si tienen algún caso o tienen alguna pregunta sobre el tema, con todo gusto las atenderé. ¡Gracias!